Con 32 más noticias, los candidatos de la Revolución Ciudadana Roque Ordóñez para la Alcaldía de Cuenca y Juan Cristóbal Lloret para la Prefectura de la SUAI se inscribieron en la Delegación Electoral, mientras que Cristian Zamora registró su participación para la Alcaldía de Cuenca y Diego Matovelle para la Prefectura de la SUAI por la Izquierda Democrática. Hubo intensa actividad en la Delegación Electoral de la SUAI. Entre los nuevos inscritos están los candidatos de la Revolución Ciudadana, Roque Ordóñez y Juan Cristóbal Lloret. Hemos propuesto y lo vamos a impulsar la nueva ordenanza, por ejemplo, para poder ordenar la ciudad. Llevaremos adelante administraciones cercanas a los ciudadanos, transparentes y participativas. Vamos a generar el modelo de economía social y solidaria desde el gobierno provincial de la SUAI más grande del Ecuador. Lo que busca es generar empleo, recuperar la capacidad adquisitiva. Lo que va a garantizar es sobre todo el ingreso a las familias más pobres, que hoy subsisten en la pobreza o en la pobreza extrema. Cerca del 40% de la población. Asimismo, en representación de la Izquierda Democrática, Cristian Zamora inscribió su candidatura a la Alcaldía de Cuenca y Diego Matovelle para la Prefectura de la SUAI. Estoy presentando la candidatura a la Alcaldía de Cuenca con mucha alegría, con mucho optimismo y tenemos propuestas claras para Cuenca porque sabemos qué es lo que necesitamos. En el presupuesto prorrogado del año 2023, en la primera semana de administración, si así el pueblo resuelve elegirnos, reformaré para aumentar el 5% del presupuesto y sumarlo a los casi 3 millones del Consejo de Seguridad Ciudadana porque la gente clama vivir en paz. Por su parte, la Junta Electoral de la SUAI dice estar en sesión permanente para la calificación de las candidaturas. Desde el día 20 de agosto, como saben todos los ciudadanos, empezó ya la etapa de inscripción de candidaturas. El día de hoy ya culmina la etapa. Esto se cerrará ya a las 6 de la tarde, como es de conocimiento de todas las organizaciones políticas. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.